Oración a San Patricio para traer la buena suerte y el dinero. Cuando hacemos un llamado de auxilio para que Dios nos permita cumplir con nuestros propósitos, bien sea pidiendo fortaleza, carácter o humildad, Él acude a nuestro llamado de gracia divina. Por otra parte, sus ayudantes son los santos. Estos se encargan de interceder cada vez que se necesita un milagro. La vida nos tiene preparado miles de pruebas, pero así también nos envía la ayuda necesaria, como de un santo que sabe de ayudar como también proteger. Así como también clamamos siempre el estar acompañados con el Espíritu y la presencia de nuestro Señor. Señor, te suplico hoy San Patricio por tu inmensa bondad, tu inmensa generosidad, soberano del oro y de la plata, nuestro Señor dueño de todas las posesiones materiales y terrenales de este mundo. A ti sea el honor para toda maravilla en el mundo. Yo acudo a tu humilde siervo que cree en ti y confía totalmente en ti. Te presento el fruto de mi trabajo, el esfuerzo de mis manos, el sudor de mi frente. San Patricio, hoy quiero confiarte en mis frustraciones. Dejo a tus pies mis preocupaciones, todas mis angustias, lo que no me deja dormir. Quiero confiarte este afán y toda ansiedad, el hecho en tus manos en este momento, y renuncio a toda preocupación. No me preocuparé qué he de comer, ni qué he de beber, ni mi vestimenta. Yo soy un imán de buena suerte, yo atraigo lo que pienso. Mi mente es renovada ante tu presencia San Patricio, resucitada en el entendimiento, que tienes el control de mis finanzas, y toda tu suerte recae sobre mí. Me vistes con gracia ante el mundo, atraigo toda su riqueza. Un manto de generosidad colocaste en mí para compartir con el más necesitado. Todas tus bendiciones, oh milagroso San Patricio, conexiones divinas, declaro que estoy en el lugar correcto, con la gente correcta. En el momento de tu bendición, yo me encontraré donde tú quieres exactamente para recibir mi milagro y mi bendición. Prósperame en todos mis caminos y revísteme de una gracia poseedora de riquezas. Gracias porque eres el dueño del oro y de la plata. Ya que confío a ti mis caminos, confío que seré prosperado en abundancia y bendito en mis trabajos. Amén. Buen día hermanos y hermanas, yo soy el hermano Enrique y espero que les sirva esta poderosa oración a San Patricio. Que tengan una bendecida mañana. Gracias. Gracias por ver el video.